Este complejo ofrece una terraza con acceso directo al mar, una piscina al aire libre y habitaciones con un balcón privado con hamacas. La playa de Aguadulce se encuentra a 500 metros. Las habitaciones del establecimiento Cabanas Aguadulce presentan una decoración sencilla y cuentan con aire acondicionado, minibar y muebles de madera. Todas ellas disponen de baño privado con ducha. El Aguadulce ofrece numerosas zonas al aire libre para disfrutar de la naturaleza, como una amplia zona a la sombra con mesa de ping-pong. El centro urbano de la isla se encuentra a 5 kilómetros. El establecimiento sirve todos los días un desayuno continental completo. Los huéspedes también podrán disfrutar de especialidades de marisco en el restaurante y de cócteles en el bar. El aeropuerto de Providencia está situado a 9 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!